Ser una de las familias más ricas, influyentes y conocidas del mundo entero tiene cosas muy positivas pero también otras terriblemente negativas. Y eso es algo que sabe muy bien la familia Kardashian-Jenner. Aunque no viven con miedo y hacen su vida sin demasiadas preocupaciones, lo cierto es que cada cierto tiempo se llevan algunos sustos realmente preocupantes. Después de que haya saltado la noticia de que haya sido puesta en libertad la mujer acusada de acosar a Kris Jenner y de piraterar el correo electrónico de Kourtney Kardashian que además ha salido de prisión sin cargos, se ha detenido a otra persona que hacía peligrar la integridad de otro miembro de la familia, Kendall Jenner en este caso. Kendall Jenner durante el Victoria's Secret Fashion Show 2018 el detenido consiguió entrar en casa de la modelo en octubre de 2018. Entonces Kendall no estaba en la vivienda y, el hombre, de origen canadiense, se quedó sentado en el jardín de la casa hasta que llegó la policía. En aquel momento no hubo mayores consecuencias y el ahora detenido desapareció y no volvió a saberse de él, hasta ahora. Se ha evitado, una tragedia, hace algunas semanas el hombre volvió a acudir a casa de Kendall Jenner. En este caso la modelo sí estaba dentro, por lo que decidió llamar al timbre de forma insistente, y ella, por supuesto, no le abrió. Entonces, como ya ocurrió en la primera ocasión, decidió sentarse en el porche y esperar hasta que, una vez más, llegó la policía a por él. Kendall Jenner con un bañador estilo bardot lo que nadie esperaba es que, después de ser llevado a dependencias policiales y de realizarle un examen psicológico, el detenido fue puesto en libertad. Ahora las autoridades de Los Ángeles han emitido un comunicado que ha hecho respirar a Kendall Jenner puesto que en él mismo se explicaba que el hombre de origen canadiense ha vuelto a ser detenido puesto que circulaba por el país con un visado caducado. Una detención con la que se ha evitado, una tragedia, han asegurado. Gracias por ver el video.